No se puede ver el partido esta tarde, esta tarde, esta tarde, esta tarde, no se puede ver el partido 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 esta tarde, Gracias. O sea que, de las juniors que suban, pues un pago. No, es eso, la normativa es, si son adultos, o sea, si los que jugáis son adultos no dejan pasos, salvo que sea una competición nacional. O sea, nacional, pero no nacional, nacional. Eso depende del sitio, porque en San Vicente sí te dejan públicos, por ejemplo. Aquí deberían de estar dejando un padre por menor. Deberían. Pero que si te pones por un padre por menor, un padre por jugadora. Nada, los que venimos, los que vamos a ver el partido, estaríamos 20 personas. Lo que me refiero, que no le encuentro la lógica, si dejas un padre por menor, pues un padre por adulto. Vamos a decirlo así, ¿no? Ah. Un acompañante por adulto. Si es por... Ya, no, es solo por el menor, es por el menor. Porque la obligación del menor es que al menor tiene que acompañarlo. Porque si le pasa algo al menor tiene que haber un adulto responsable. Bueno, buenos días y saludos cordiales aquí desde el Palacio de Deportes, la Universidad Miguel Hernández. Vamos hoy a transmitir el partido entre el piquen rojo de categoría autonómica infantil femenina y contra el ilicitano también de categoría infantil autonómica. Es la cuarta y última vez que se van a enfrentar estos equipos en esta temporada. Y nada, ahí veremos disfrutar. Nos va a estar un ratito hasta las 12 menos 20. Nos va a acompañar, como siempre, la jugadora Senior Paloma, que también es reportera gráfica. Y nada, siempre disculparme si no sigo la pelota a veces porque no soy cámara. ¿Vale? Soy un simple padre, ¿de acuerdo? Así que vamos a saltar, piquenmos. L Unde, claro, luego puedes ir con los huellos. Sí, hablemos. Es punto en busca. Se trata muy fácil. Vuelo. ¿Vuelo. Cuando se mueve en contra. No moles hay. Claro. Claro que... Los agregos. Los regos. Rebote para Bertha, la lleva Rui. Bien, hemos pasado medio campeón. Hoy salimos con el mismo intento titular que... Muy bien, muy bien. Se ha doblado muy bien el pase. Lástima, lástima. Viene ese rebote. Oh, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero bueno, han fallado rebote para el elicitar. Muy bien, muy bien. Transición del balón. Muy bien, Bertha. Muy bien, muy bien. Ahí está luchando Ruth. ¡Ah! Bueno, nos hemos quedado sin posesión. Nos hemos quedado sin posesión. Alhambra el piqueado. Saca muy bien la pelota. Muy bien, muy bien. Abre la pelota, doblan, circulan. Circula balón. Ahí lo tienen. Muy bien. Ah, no hemos podido hacer la rebote. 2-0 para... 2-0 para... Bien, bien. Bien, bien. ¡Viva! 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 Bueno, Mariano. Mariano García, minuto y resultado. 2-0 a favor del pique. Faltan tres minutos para acabar los primeros cinco minutos. Bien, Mariano. Bien, Mariano. ¡Viva! Estos los dos! ¡Un calculations! ¡Viva! 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 Muy bien. Muy bien hecho. Hay que tirar. Hay que tirar, hay que tirar. Muy bien. Seguimos, 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 seguimos. ¡Lucha! ¡LuchaAúl para el Illicitano! Venga, vamos, vamos He circulado medinamente el balón bien ahora Vamos a ver Oh, elástico Muy bien, muy bien La once del piquen Tiene detalles técnicos muy buenos Ahí está Ruth Falta personal, dos tiros Falta personal, dos tiros A favor de Ruth Falla el primer vídeo Ahora hay rebotez Ha fallado los dos tiros Malón para el pique Dancita muy bien Oh, lástima Muy bien, muy bien defendido Venga, bien Salimos Ahí está, muy bien Muy buena, muy buena canasta Ahí estamos Muy bien luchador Palón para el Ligitano Minuto y resulta Mariano Dos a dos A falta de uno cincuenta Para terminar el primer periodo Muy bien, circula el balón Tivota Irene Irene Tivota Y lo hace muy bien Muy buena canasta Muy bien, la intenta robar Silvia Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien, bien, malón Repasado Ahí está Irene Ahí está Ay, gracias Gracias ¡Gracias! 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 Se ve bien, se ve bien. ¡Mierda! 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 Falta y canasta. El máximo. Muy bien, muy bien. Qué lastima. Muy bien robada por la 1. Muy buena jugadora. A falta de 30 segundos. Empate a 4. Y nos vamos al rebote. Y nos vamos al rebote. Bueno, nos vamos al rebote. Cuatro a seis. Muy bien, muy bien. Llega, llega. Llega. Muy bien. Muy bien. ¡Mierda! 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 Dos tiros a favor de Silvia. dentro 5 a 6 segundo tiro para seguridad ahí está muy bien tirado muy bien muy bien Berta ahí tira y dentro de Silvia super bien 8 a 6 que bien muy bien se han metido pero es que esto es el baloncesto la semana pasada el mismo Quinteto sale de titular mira sin comentario o sea era infumable sin embargo hoy el mismo Quinteto contra un equipo bastante más superior al de la semana pasada y hoy lo están haciendo están luchando todos los balones y saliéndole las cosas también que es importante y mira tú de los 6 puntos que llevas uno ha sido un contraataque que acaba falta pero es que el siguiente punto es un rebote que coge sola que coge sola es que eso es delito si si no y luego el calcador ya sería por lo menos un 4 o un 6 bueno pero son los pequeños de la de eso no porque se está que penalices eso pero bueno se está no que estamos teniendo paciencia con nuestros ataques y no le están saliendo no es justo es como se nota cuando ponemos esa calma en el ataque es que se nota claro aquí lo de siempre si mantenemos la intensidad estamos metidos en el momento en el que hayan estado de funcionamiento pero pasa que es eso que son 11 niñas 11 mundo 11 niñas 11 mundo viene a Lara y a Berta y veremos Berta tiene que aparecer un poquito más ahora ya ha aparecido sí un poquito más tiene que tener más responsabilidad en el ataque en el cuarto anterior la ha cogido más Silvia y Clara y hay que coger un poquito más no miremos seguro que sí es una pelea una alta si lo pasa que lleva un par de partidos un poco sí como que se le el ataque se le cortó sin punto balón para el balón para el titano tengo que haber Messi está ¡Gracias por ver el video! 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 Vale, un balón paralelícita, ¿no? Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ansia! Sí, venga. ¿Tienes ansiedad? ¡Sí! ¡Penalizado! ¡Tres, dos, tres! Bueno, pero bien. Bueno, dentro de lo que cabe viene el puesto. O sea, han tenido un momento de bloqueo, pero después se han... Se han... ... ...